La Gilbertona muestra su cara sin filtro ni maquillaje y sorprende con su aspecto, tengo muchos más añitos. Gran sorpresa causó el famoso youtuber Gilberto Salomón Vázquez, mejor conocido como la Gilbertona, al abrir su corazón mucho más de lo que ya ha abierto, pero esta vez mostrar al natural no su alma ni sus vivencias, sino su físico, ya que como algunos suponían, como buen youtuber vanidoso y que cuida su apariencia, todos sus videos los grababa con un filtro, maquillaje y otros retoques para verse más bello y sensual, y ocultar un poco el paso del tiempo y disimular las arruguitas que tiene por el inevitable paso de los años. En el video la Gilbertona y sus editores aceptaron que usan filtros que alacian la piel y dan luminosidad, además de usar 20 capas de maquillaje y otros truquitos para hacer ver más juvenil a la Gilbertona, sin embargo esta vez la Gilbertona quiso mostrarse al natural no solo de alma y pensamiento, sino también de cara, sorprendiendo ya que luce con un aire muchísimo más añejo sin retoques, por lo que muchos suponen ha mentido en su edad y no tiene 85 años como aseguraba, sino que algunos comentan tiene 95 años o más, pero se quita la edad por vanidad. A ver hijo de su chingada madre, aquí estoy yo, sin eso de los filtros que cuando me grabaron por primera vez, yo me vi más joven y les dije que qué chingada hicieron para verme más joven como cuando tenía 80 años, si ya no tengo esa edad y me dicen que hago de filtros y la chingada, y no sé qué tantas mamadas, y les dije que se dejaran de pendeja y que mostraran cómo soy realmente, que a la gente no le iban a hacer pende, engañándolos con que soy más joven cuando no es verdad, pero me dijeron que para ser youtuber tenía que verme bonito y más juvenil, y pues ahí están poniéndome maquillaje, que sí me gusta, pero salen con que maquillaje natural sin bilé ni rubor ni eso, y pues no, pero yo no sé por qué chingada me quitan la edad, pero bueno, aquí estoy yo sin esas mamadas de los filtros y sin maquillaje, así soy en la vida real y el que no me quiera, que ching su madre, comentó la Gilbertona mostrando su cara totalmente al natural, el video que ya cuenta con más de 100 millones de reproducciones ha impactado a la audiencia, ya que aseguran sin maquillaje ni retoques, Gilbertona parece contemporáneo de Chabelo, y comentan que están seguros que él también es inmortal como el popular conductor, wow, después de ver tu video al natural, estoy seguro que tú y Chabelo hicieron el Bing Bang, estás seguro que Chabelo fue el primer hombre en inicios de la humanidad, porque ahora que creo que fueron dos, uno fue la Gilbertona, aún con tus añitos de más te ves regio, felicidades Gilberto, fueron algunos comentarios en el video donde se muestra sin retoques, la Gilbertona comenta que ya está harto de usar maquillaje para disimular sus años, y además le ha pedido a quien lo filma no usar eso de filtros porque está orgulloso de su edad y no quiere engañar a la audiencia, ya te dije hijo de la ching, que si me pones eso de los filtros otra vez no vuelvo a salir en los videos, y hazle como quieras pende, que yo no tengo por qué avergonzarme de mis añitos, y menos tratar de verme más joven, ni que estuviera loco, no me pongas filtros o te manda sheen a tu madre, puntualizo molesto y mostrando su cara totalmente al natural sin ningún tipo de retoques.